¿Qué es la cuaresma y cómo vivirla? La cuaresma conduce al trigo pascual. Destaca su referencia a Jesucristo. Son cuarenta días para imitar el ayuno previo del Señor antes de su ministerio apostólico. Es el tiempo privilegiado para vivir en y de la Palabra de Dios. En familia, leerla, rezarla, meditarla, abrirse a ella, confrontarse con ella, poner a su luz nuestra propia existencia. Toda la cuaresma tiene símbolos que ayudan y hacen visible el camino cristiano de la conversión. El desierto, la luz, la salud, el agua, el perdón, la liberación, la cruz y la resurrección. Los personajes bíblicos que iluminan el camino cuaresmal son José, hijo de Jacob, Ester, la casta Susana, Jeremías, el ciego de nacimiento, el hijo pródigo, el padre misericordioso, la samaritana, la mujer adúltera y arrepentida, saqueo, el buen ladrón y sobre todo Jesús. La oración cuaresmal en familia debe ser más frecuente y habitual, pausada, sencilla, cordial, humilde, seria y profunda. Su tonalidad propia es la humildad, la insistencia, la confianza, es oración de súplica y de petición. El ayuno, como ayuno del pecado, privarnos de algo en favor de alguien necesitado, como una decisión familiar. Es una opción de purificación y de intercesión. La abstinencia de carne durante todos los viernes de cuaresma y del ayuno y de la abstinencia el miércoles de ceniza y el viernes santo pueden ayudarnos a recorrer el camino cuaresmal y penitencial. La limosna, la caridad, la solidaridad debe brillar en el tiempo de cuaresma. La cuaresma es un tiempo para vivir de ella. El rezo del Viacrucis y del Santo Rosario nos ayudan a contemplar el misterio de la cruz como manifestación suprema de amor. La cuaresma es un tiempo para vivir de ella.